Los Pumas cambiaron de horario como locales y nada le salió frente a un Pachuca que sumó su primer punto al arrebatarle la distinción de perfectos a los universitarios, que ahora dependen de Cruz Azul. Para saber si se mantienen como líderes de la apertura 2018.Los problemas para los Pumas iniciaron con el tiempo lluvioso y es que en Liga los felinos están acostumbrados a otro tipo de condiciones. Lo anormal empezó con que tuvieron que saltar al campo a calentar cuando habitualmente no lo hacen, lo que provocó la baja de Alejandro Arribas por lesión. David Patiño tuvo que improvisar con el joven Pablo Jaquez, quien no jugaba desde el torneo pasado, pese a eso dio muestra de seguridad y se comportó a la altura de las exigencias. La lluvia hizo que ninguno de los dos equipos se pudiera emplear al máximo en el primer tiempo, notándose cierto temor porque con un césped mojado las lesiones suelen aparecer. Más noticias en MSN ocurriendo homenaje póstumo al exjugador Rafael Amador.